Realiza PAN concurso de oratoria. Villahermosa, Tabasco, 29 de septiembre de 2012. Víctor Manuel Serino Méndez fue el ganador del concurso estatal de oratoria organizado por el Partido Acción Nacional, PAN, por lo que será el representante en la etapa regional contra los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz. De los 10 jóvenes que llegaron a la final, también quedaron en segundo lugar Alondra Hernández Alvarado y en tercer lugar María Victoria Bocanegra Ferrer, quienes recibieron sus premios y reconocimientos de manos del dirigente estatal, Jorge Luis Ábalos Ramón, del excandidato al gobierno, Gerardo Priego Tapia y del diputado, Javier Calderón Mena, en el marco de los festejos por el 73 aniversario del PAN. En presencia de la diputada Solange María Soler Lanz y del diputado electo Francisco Castillo Ramírez, de los presidentes de los comités directivos municipales y líderes juveniles, el dirigente estatal, Jorge Ábalos felicitó de manera especial a los jóvenes participantes, por su valor, preparación y por hacer de la palabra una herramienta para el debate de las ideas y la transmisión del pensamiento. Quiero decirles que el empeño que ustedes pongan este día, se verá recompensado principalmente con tener la oportunidad de pasar a una etapa regional y posteriormente a la final nacional, indicó. En el regional, dijo, se competirá con los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz, lo que seguramente resultará en una experiencia valiosa para su formación personal y los enriquecerá como personas. Detalló que los ganadores de las 10 zonas regionales, que abarcan a todos los estados del país, pasarán a la gran final de este concurso de oratoria que se ha organizado con el fin de consolidar liderazgos jóvenes que más adelante nos representen en las diferentes tribunas del país. Gracias.